Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de vuestro canal. Yo soy Gables y aquí estamos con, bueno, pues Sacre, la leyenda de la alma sagrada, el episodio número 17, avanzando en la campaña y en las misiones secundarias que nos encontremos y que podamos hacer, evidentemente, y saludándolos a todos. Un abrazo muy fuerte a todos los que veis la serie, que bueno, la serie se ha subido hoy a las 6 de la tarde y hoy a las 1 y media de la madrugada estoy grabando la siguiente, porque mañana no voy a poder grabar. Entonces si hay alguien que comente después de todo el día completo, que sepa que no lo he saludado por eso, pero que queda en mi corazón, en mi cuore, ¿vale? Así que saludo a Ricardo Aranda T, que dice, saludo Gables, desde Tijuana, México, un saludo para usted, señor Ricardo, para todo México. Daniel Fernández dice, vos, ¿qué pasa? Te dejaste un escondite mágico en el pueblo gitano y se ven muchos sacerdotes, esos de Saqqara, como se llamen, pero no salen como enemigos. No sé, tío. Y Viajes Ativo dice, espero que... Uy, coño, se me ha quedado el juego para ir. Espero que termines esta serie y después sigas con la expansión, la diversidad que ofrece el juego, está genial. Pues yo os digo la verdad, Viajes Ativo, la expansión la he jugado, pero no me la he llegado a terminar nunca. Así, me ha parecido con los guichos voladores, eso que sale como mosquitos y eso, me ha parecido complicada, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si me animo, ¿vale? Vamos a cargar la partida. Y recordéis que vigilamos todas estas zonas y ahora vamos a vigilar qué hay por aquí, ¿vale? Aquí tenemos una puertecita, vamos a entrar. No hay nada, aquí hay una escalera para arriba, hay una escalera dibujada, pero no hay nada. Me ha comentado Daniel eso, que me dejé un escondite... ¿Eh? ¿Aquí hay algo? No, no. En el pueblo aquel gitano. Ah, por aquí hay otra. Aquí hay un barril, ¿no? Uh, 670 de oro, tío. Vale, no se puede ir a... Vamos a entrar aquí. Voy a la otra torre porque me he equivocado de botón. Y aquí hay una trill. Y no sé que me haya dejado pergamino. Vamos a leer, ¿vale? Pergamino. A ver qué nos ofrece el pergamino. Prohibido asustar a los unicornios. Y yo creo que es eso, porque esto... Espadas de mascareo. Lo he leído, ¿no? Bueno, ya me encuentro los bellos parajes, cruces. Mi infatoma son hombres. El primer encuentro con los elfos y Tijadad. Esto creo que lo leí. ¿Geógrafa o no me suena? La veronía de mascareo se encuentra en los bellos parajes del suroeste del reino con sus calles reposantes de esplendor. Mascareo goza de renombre por su espíritu lúdico, sus poetas y artistas. Los bardos hace tiempo que cantan las fábulas y las leyendas de Ancaria. Entre ellas, la balada de la espada exquisita. No me suena haber leído esto, no me acuerdo. Las hermanas Lara y Lea, hijas de la primera baronesa, Bianca de Mascareo, emparentada con Armun IV, solicitaron la ayuda a los mejores instructores del reino. Después de que Mascareo se convirtiera en bastión del saber y la belleza. Un lugar entre Florentina y el cruce de las ninfas, que toma su nombre del primer encuentro con los elfos y Tijadad. Y no de las magníficas orquídeas y la flora exóptica a la que se debe su fama. No sé si es eso o es esto, pero es que claro, no me acuerdo de lo que leo. Cuando no me sale un pergamino en mucho tiempo, pues no me acuerdo. Voy a tener esto pulsado. Vamos a entrar aquí. No hay nada, no hay nada, ¿vale? Se confirma, no hay nada. Es que antes pulsé el mayúsculo, ¿vale? No el shift. Entonces. Vale, vamos a vigilar antes las casas de aquí. O bueno, vamos antes para lo profundo, ¿vale? De esto, venga. Vámonos del final para el principio. Vale, ahí tenemos enemigos que podríamos saltar para allá. Vale, pues hago así. Mira, de hecho, a ver. Hago así y ya. Todos esos son enemigos, ¿eh? Atajo de ladrones. Están matando a la gente, ¿habéis visto? Nuevo objetivo. O sea, eso parece ser que formaba como parte de una misión secundaria. Aquí hay otro. Que está la guía, pero bueno, la voy a matar. Cuidado con mi vida. Vale, vamos a ver. Aquí hay una caja. No veo nada. A ver, aquí dentro. Nada. Aquí hay un pasadizo para acá. Eso se la guía, que te cagas. Un cementerio ahí con fantasmas. Pero una tumba como grande. Vuelve aquí. Vamos a mirar bien esta zona, tío. Nos podemos llevar una sorpresa por aquí, ¿eh? Aunque perdamos todo el episodio, pero... Mira. Un fantasma que va a durar más bien poco. Y que me ha dado 525 de oro ya. ¿Qué hay ahí? No puedo ir para allá, ¿no? Hay ahí como una... ¿Veis? Que se ve como un pájaro. ¿Podré saltar? No. Bueno, pero aquí no podemos hacer nada. Bueno, pues vamos a ir viendo las cosas. Joder. Aquí en esta casa no había nada. Aquí hay un barril. No hay nada. Aquí dentro. Nada. Una caja. Ustedes esconden el oro ahí, ¿eh? En cualquier lado, ¿eh? Cofre. 600 de oro. Matamos a este. Granjero, granjero. Entramos. Caja. Esto es como parte de un pueblo que hay, pero dentro de las murallas del castillo. Nada. Vamos a ir por aquí. Un cofre. Más oro. A ver, en esta. Cofre de madera. Más oro. A ver, tengo para hacer ya. No. Vale. Vamos a entrar en esta casita. Aquí hay otra caja. Ah, mira, hay un puente aquí. Yo saltando y hay un puente, loco. Vale, aquí no hay nada. Bueno, ya lo he cogido antes, no me acuerdo. Cofre de madera. Nada. Ah, sí. Un barril. Un pozo con la dono poción. Esto está a este lado del río. Vamos a ver. Otra caja. A ver, ¿aquí he entrado o no he entrado? Cofre de madera. No sé si en esta pequeñita de aquí he entrado. Barril aquí fuera. No, sí había entrado ya ahí. Vamos por aquí. Aquí hay más enemigos. Se laguea. Se laguea. Se laguea. Se laguea. Se corta el sonido. Otro atril. Bestiario. Terror lacerante. Vamos a ver eso. Estas criaturas de aspecto de insecto infligen daño sobre sus víctimas con sus torcidas garras. Desde lejos parecen aves, sin embargo, de cerca son sencillamente aterradores. Hay tres tipos de esas especies. Zánganos, cazadores y reinas. Barril, cofre ahí arriba. Aquí no hay nada. Cofre aquí. Oro. Nada. Caja. Otro pozo. Eso significa otra poción. ¡Guau! ¿Cómo está este pueblo, eh? Un barril. Cofre. Ahí tenemos una misión. Vamos a ver antes estas casitas de aquí, ¿vale? Para más o menos llevar un orden. Vale, un barril. Otro cofre. ¿Hay otro pozo o es el de antes? ¿No es el de antes? No, es otro. Es otro pero no tiene nada. Hija puta que ya se está cargando la gente, cabrona perra. Este es un pozo y aquel es otro. Aquí he entrado ya, ¿no? Hay tantas casetas de forma tan irregular que no sabe uno en esta chiquitita. Vale, vamos para abajo. Vale, aquí está. Este es el mío que lo han matado. No sé cómo se despegará ese de mí, tío. Un mago. Una poción me ha dado. Entramos aquí en el granero este que hay aquí una caja. Daga del comandante. Vale. Aquí hay un barril que canta legua. ¿Sabías que el valle del lobo, que una vez fue un exitoso enclave mercantil, tiene una nueva plaga de lobos? Estos lobos están protegidos por extraños poderes. Se rumorea incluso que hay un mago que puede tomar la forma de un lobo. Joder. Hombre el lobo, ¿eh? Bueno, pues esta zona de por aquí. Vale, aquí hay un barril dentro. Más oro. Bueno. La bolsa o la vida, dice ese. La vida, pero la tuya. Ven para acá. Vale. 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 Ya no me cabe más nada, tío. Vamos a entrar a esta casa grande. Un barril. El oro por lo menos lo puedo coger. Una misión ahí. Grevas que no me entran. A ver. Si ordeno esto de alguna manera. Es que no... ¿Dónde hay un baúl, tío? Que... Uno, dos... A ver. Bueno, puedo meter... Las armas aquí. Vale. Que así puedo coger... Algo más. O sea, es como equiparse las armas. Sin equiparse, claro. Voy a poner dos. Veis, coge esto también. Los guantaletes, por si me conviene. Ya no sé si he entrado en estas casas. A ver, es que te haces aquí un lío. Padre, tío. En la grande creo que he entrado. A ver aquí. Cofre de madera. Barril. Guau. A ver, aquí sale uno una millonada, ¿eh? Salía uno a farmear por aquí. No vea, ¿eh? Mira el lobo este. Vale, este hay que entregarle la misión. ¿Cuál misión, eh? ¿Cuál misión, eh? Capitán Caracerdo. Coño. ¿Y esa dónde está aquí? ¿Esta? Coño. En Sakura. Vale, es que ya estamos en Sakura. Vale, podemos entregarla. Gracias, el cerdo está muerto y tú has acabado con su amenaza. Esto es para ti. Dos cargas de los héroes, que es la que estoy usando, ¿eh? Las vamos a poner nivel 6. ¿Dónde está? Guantalete, protección 30. Sirve, tío. Otro cofre. Vale, bueno. Este pueblo es para ponerse las botas, pero de todas todas, ¿eh? Otro barril aquí. Yo ya no sé las casas que he visto, las que no he visto. Voy a intentar llevar al orden. 500 y pico. Seguro después me decís, como ha dicho Daniel, ¿no? Te has dejado un escondite como para verlo todo, tío. Esta por aquí. Y me queda la otra parte del río, ¿eh? Por aquí no hay nada. A ver aquí, en la casita esta. Nada, aquí un barril. En esta de aquí. Creo que ya miré, no lo sé. Aquí hay una chiquitita. O allí. Párate. Esto yo creo que lo he mirado ya, tío. Vamos para acá ahora. Aquí hay otro barril. Vale. Tindra Opal. Por favor, ven en busca de una hierba curativa para mi hija en el distrito de la parte alta de la ciudad. ¿Podrías dedicarme un poco de tu tiempo? Por favor, ayúdame. Mi hija se halla muy enferma. Y para poder sanarla necesito urgentemente una hierba curativa que crece en el distrito de la parte alta de la ciudad. Por desgracia, no se nos permite abandonar el barrio de los pobres. ¿Puedes ayudarme? Claro que sí, hombre. Claro que sí. Son de puta que no dejan entrar a la gente, ¿no? Los riquillos, ¿no? No dejan entrar. ¿Y por aquí no había otra misión o era cosa mía? Juraría que por aquí vi otra misión. O ha sido cosa mía. O era esa la que vi, no lo sé. No veo yo. Vamos a pasar para acá. Ahora mismo tienes todo controlado, tío. No busques a herreros. Pasija. ¿Está bien? ¿Ventro la pasija? ¡Oh, madre mía! Que te oro, tío. Por estas zonas, ¿eh? Sabéis que hay muchas cuevas en la montaña que separan la tumba del hechicero en el emplazamiento de las minas de Pizarra y el que ha sido el cuervo. Se dice que incluso el varón tiene cámaras secretas escondidas en la parte trasera de este palacio. ¿Qué puede haber en su interior? ¿Quién sabe? Pues ya ve. Mirad aquí la de oro que hay. Imaginaros los aposentos del varón este, ¿no? Un atril. Libro de los no muertos, 2. ¿Y dónde está? Esto es. Espíritus necrófagos y zombies que en su día formaron parte de la comunidad humana, malvados por naturaleza. Sus almas podridas no cesan en su transformación, incluso después de muertos. Su declive hacia lo diabólico no tiene fin, por lo que apenas es posible reconocer en ellos su naturaleza humana. Sus cuerpos son viscosos, cubiertos de gusanos y en permanente estado de descomposición. Más al contrario de los espíritus necrófagos, que se alimentan de cadáveres, los zombies buscan carne viva. Lleva pues cuidado, peregrino. Los espíritus necrófagos y los zombies tienen un diabólico sexto sentido que le sirve para dar casa a sus víctimas. No permitas que sus lentos movimientos te confundan. Es muy difícil destruir a estas horribles criaturas. Que muertas pueden ser aún más poderosas de lo que fueron en vida. El narrador Sebastianius de Uckenburg relata que siete días después de que se apagara la vida de Morgas, el segundo hijo de Ahamun I, su alma incapaz de hallar el descanso eterno adquirió la forma de un zombie de enormes poderes que atororizó a toda la fortaleza. Finalmente, Michalius de Mascarell consiguió cortar en pedazos a la bestia y cubrirla de arena para encadenarla eternamente a la muerte. Sin duda alguna, un fantasma de corazón puro también puede ser corrompido, pero para ello se requieren los poderes más inauditos de brujería negromántica, algo que rara vez se encuentra en las llanuras de Ancaria. Un relato un poco gorecillo, ¿no? Vamos a subir aquí arriba, que también parece que hay cosas. Pues no, aquí no hay nada. Vamos a bajar. Aquí otro puente para pasar para allá, pero eso ya lo hemos visto. Yo espero que no me haya dejado ninguna misión por ahí, yo creo que las vi todas, tío. Ah, mira, aquí un enemigo. O sea que, una poción gratis. Aquí otra escalera para arriba. Pero no hay nada. ¡Ay! Me ha tomado una poción amarilla. Ya estoy aquí. Sin haberlo querido, tío. La amarilla, bueno, es la concentración, ¿no? La concentración lo que hace es topar de las carreras, coño. Yo me he quedado encallado, tío. Ahora. La de concentración lo que hace es que esto dure menos durante un tiempo, ¿vale? La regeneración de los hechizos, ¿vale? Aquí sí hay un cofre. Mazas temibles. Bueno. Cuando sea mayor voy a... No sé qué hace cuánto dice eso. Aquí hay una puerta. Vamos a ver, aquí hay una caja. Nada, mira, aquí hay un cofre de los míos. ¿Cómo se pilla esto a veces, eh? Vamos a esperar porque había abierto el cofre pero se ha quedado ahí y ahora. Vamos a dejar esta armadura. Pues ya no hay más verde, ¿no? Nada, ¿no? Nada. Pues nada. Dejamos eso. Vamos a coger de aquí del pozo la poción. El enemigo. Vamos a ver aquí en la escalera que... ¿Sube? No. Se puede entrar aquí. Cofre de madera aquí dentro. Vale, vamos a subir para arriba. Por aquí. Y aquí no hay nada. Perfecto. Pues nos vamos. No es que no sé si vean lo de arriba, lo de abajo. Es que aquí hay un descalabro de puertas y cosas. Y aquí hay un cofre. Bueno, vamos a matar a esta gente. Perro. Veamos si un gladiador tiene algo que hacer por aquí. Vale, oro. Tus hazañas son dignas de respeto. Muy bien. Cofre. 400 de oro. Aquí hay un barril, aquí abajo. Venga a bajar, loco. 500 y pico de oro. Aquí hay otro cofre. Aquí hay otro barril. Otro cofre. Sin nada. Qué bien. Ahora cada vez que sale un letrero de esos verdes, tío, me creo que es que he cogido algo de set. ¿Sabes? Y es un diálogo de esta gente. Vamos a subir a ver si... Nada. Pues nada, vámonos. Un barril aquí. Os lo juro, yo no sé ni por aquí me he dejado cosas por ver, pero... Ya llevamos toda la serie prácticamente, digamos, prácticamente no toda la serie, buscando cosas. Cofre de madera. Subimos. Está ahí peleando nuestro compañero. Cofre de madera aquí. Ah, y hay una misión. Nada, pero no hay nada. Vamos a pelear. Ya la ha matado el colega. A ver aquí si hay algo. Otro cofre. No. No le cabe ya. Estuve ya petado, tío. El escudo le puedo poner una espada de esta. Y a ver si así le cabe. A ver. Ahí sí. Pero ya está. Ya tengo que ir a vender, tío. Es que si no... Vale, esto está visto. Vamos por aquí. Vamos a coger la misión. Vamos a ver el barril este. La ley de The Mordred. ¿Y qué hay de la justicia? Mira aquí unos arcados, tío. A ver este que dice. Tenemos un Darko el ejecutor. Tráeme la sentencia cuanto antes. ¿Dónde está ese inútil de ayudante? Ah, bueno. ¿Qué más da? Ya he llevado a cabo la sentencia. Eh, tú. Soy el verdugo Green Girl Darkhold. Te ordeno... Te ordeno que encuentres a mi ayudante, Yeridgar... 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 O algo así. Agárate prisa o te colgarán a ti también muy pronto. Vaya ánimos para hacer la misión. Aquí hay una tienda, tío. Un barril aquí. Y una tienda que vamos a entrar ya. Un barril. Vamos a coger todo lo que había antes. Para arriba. Nada. Por abajo. Baja, baja. Mira. Ahí. Venga. Vamos a venderle todo. Esto fuera. Esto fuera. El casco 92. Nada fuera. El escudo. Este, tío. Escudo ornamentado del león. A todas las habilidades más uno. Es que lleva un escudo de Fea, tío. 126. Y este escudo... Nada. Fuera. Esto fuera. Esto fuera. Es que estas alas ocupan, tío. Un montón con el inventario también, eh. Podría tener otro. Botas de venano. Grevas. Brazales. Guantaretes. Guantaretes. Fuera. Lanza. Fuera. Hombrera. Fuera. Ballesta. Fuera. Las calaveras las voy a conservar. Los amuletos van bien. Voy a vender todo lo que tengo aquí, eh. Escudo aterrador de 42. 49. 87. Nada. Fuera. Estas para afuera. Y estas fuera. Pociones que hay un montón. Anillos. Este tiene aquí armaduras que no... Fuera. Hola, niños. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tío? Voy por aquí. Esto lo he mirado. Esto. Vamos a subir aquí. Nada. Vamos a coger esta caja que hay aquí abajo. ¿Por qué estás aquí? Pues he entrado a ver si tenías algo, tía. Encima que os estoy matando a los malos. Oh, una caja aquí. Aquí me parece que no he entrado. Me parece, eh. Pues... Si no he entrado... No hay nada. Cofre. Oro. Vamos, ¿no? Vamos a coger esta misión. Quinn, agente de la corona. Treville me dijo que acudiera a ti cuanto necesitara los servicios de un espía. Sustituye los documentos de la Inquisición por unos falsos sin ser vistos. Te daré unos documentos marcados para que los inquisidores del Mondray no sospechen nada. Pero primero debes alejar a los desbirros de los documentos. Hacer sonar la campana de aviso de la cena antes de sustituir los documentos. Debería gastar para distraer a Sashunma Tragona. ¿Qué me dices? ¿Puedo contar contigo? Será un placer. Será un placer. Vamos a entrar aquí. Cofre. Uf. ¿Cómo se están poniendo estas las botas, eh, tío? Madre mía. He hecho una taberna. Si aquí habrá algo. No. Aquí hay un barril. Aquí he entrado. Una tienda. Estás otra, ¿no? Pues la bien. No, estás otra, tío. Mira los pajaritos estos, tío. Antes no estaban esos pájaros, ¿no? Tan bonitos. Hay otro cofre aquí. Vea, aquí no ha entrado. A ver si son los pájaros de los que me habla el... Que antes no estaban esos pájaros, ¿eh? Una cosa. Este episodio va a ser un pelín más larguito solo, ¿vale? Bueno, ya quieren dejar todo esto investigado, tío. Para llegar al próximo que hay yo. No ver los pueblos si son grandes, ¿eh? Quiero ver... Porque antes había un pájaro escondido. Y he leído lo de los pájaros. Ya no salió más pájaros aquí por si acaso. Ya no se ve. Un pájaro cae allí. ¿Sabes qué pasa a mí? Que estos juegos así tan grandes tienen muchos secretos también. A saber si podía haber hecho algo o no lo he hecho. Para ver algún enemigo especial. O para ver algo, ¿sabéis? Es una putada, pero ve. Los juegos son así. Aquí otro barril. Y en esta casa que no ha entrado tampoco. Joder, abre la puerta. Entra. Vamos a subir. Otro cofre. Yo no sé ya en esta zona cuánto dinero yo he cogido, ¿eh? Pero madre mía. Joder, yo abro y cierra otro, tío. U otra. Venga, ahí pico dentro y entra. Eso. Y ahora arriba. Nada, al final, mierda para mí. A ver aquí. Mira, la planta medicina. Vamos a darle aquí. Esa es la que me pide la otra. Vamos a hacerla, esa. Por lo tanto, voy a ver estas casas de aquí. Aquí me quedo un montón de casas por B, ¿no? Ay, entra. Es que todas las casas deben implantar. Tampoco lo modeo. Aquí otro barril. Mira. Aquí he entrado, pero no sé si por aquí podemos entrar por algún lado. Otra casa por aquí, madre mía. Esto es infinito, tío. Esta casa no sé si he entrado. Tampoco. Hay un barri fuera. Ay, vasija. Vale. Barrí aquí. Cofre aquí. Barrí aquí. Mando doble. Espada potente. Lo que es lo mismo. Vamos. Vamos a entrar aquí. Vamos a subir. Y aquí no hay nada. Y nos vamos ya, tío. Vamos a salir de aquí. Ahí está la puerta. Yo creo que ya por aquí lo he visto todo, señores. Si no me equivoco. Aquí. Aquí hay otro barril. Vale. Vamos a tratar de. De cogerle la hierba a esa mujer. Hola. Aquí uno más arriba está la otra. Vamos a coger esta. Plantas. Eh. No. Venga. Y la otra está justo ahí arriba. Habéis visto que sale ahí arriba. Planes de la Inquisición. ¿Lo veis? Tengo que cogerlo sin que me vean. Así que. Estos son enemigos. Tengo tocado una campana. Algo así decir. Que es aquí, ¿no? Campana. Misión fallida. ¿Por qué, tío? ¿Qué pasa? Bueno, pues otra misión fallida. Yo no lo entiendo en verdad ahí. Yo toco la campana que tenía que entrar. ¿Ves? Ya ha fallado la misión. Ya tenemos dos falladas. Planes de la Inquisición. Ah, vale. Porque me han visto. Pero si aparecieron. Me hicieron fracasas. Sin embargo, debería enviar a este inquisidor al infierno para evitar informes de testigos oculares. Vale. Eso lo he hecho. Vamos a llevarle la hierba a esta a esa mujer. Joder, tío. Es que así no. Documentos auténticos. ¿Eso qué era? Esa es otra misión o algo, ¿no? Con el documento es auténtico y no sé qué. Yo creo que cuando me coges así tranquilo, ya os digo. Mira, son ahora mismo las dos de la mañana. Cuando me coges así tranquilo jugando. Todos los pueblos son iguales. Lo importante es que tengan algo de beber. Yo os lo juro. Yo porque, hombre. Porque ya he cogido la costumbre de saludaros en cada episodio. Si no, cortaría aquí. Seguiría jugando. Y grabaría los episodios de una semana entera. O sea. Uy. Pero. Mira, aquí hay enemigos nuevamente. Se ve que se han respameado. Vamos a otro perrito. Vamos a donde está. Aquí. Te lo agradezco sinceramente. Ahora tengo que atender a mi hija. Asegurarme. De que tome la hierba curativa. Bendito seas. Y que los tíos se te acompañen. Vale. Me ha dado un ataque concentrado. Esa misión si la hemos hecho, tío. Menos mal, ¿no? Y por aquí, ¿qué más tenemos? En busca del documento de la sentencia. Que supongo que ese es el documento que he cogido. Vamos a entregarlo. Se me da cuenta. Por aquí, sin embargo, hemos matado unos pocos Y aquí no hemos subido mucho de nivel en el pueblo Se ve que aquí en el pueblo no No meten muchas chichas, ¿no? Los del juego, pa Mira, aquí está la misión que he fallado A ver qué me dice Ha fracasado, los planes ya no sirven para nada Porque te han visto, matita O sea, debí haber elegido otra persona Treville te sobrevaloró No, tía, perdóname, tampoco Hija la gran puta Qué sosa, ¿no? Vale, tiene que estar por aquí, ¿no? Vale Por aquí, en esta casa va a estar Tiene que estar dentro de esta casa Ah, mirad Documentos de un decreto Y ahora me llevo para otro lado Aquí hay otra misión, tío Por favor Por favor, va al estanque del placer Y escolta mi prometida sana y salva De vuelta al castillo del cuervo Serán ellos y vamos a encontrarnos En el estanque del placer Afuera del castillo Para dar un paseo Para un paseo Sin embargo, últimamente Se han visto muchos bandidos en la zona Y ya no sé Está seguro allí Lo entiendes, ¿verdad? Claro, lo entiendo Además estoy muy ocupado Y ahora ya son las Tengo que irme Créeme Sé lo que me hago Sí, pero voy a hacer antes El de la sentencia esta Que según me indica este Puede que haya otra sentencia No, yo la entrego aquí Vale Entonces, ¿dónde está Yerga? No importa Ya veo que has encontrado la sentencia Dámela, bien Ahora déjame confirmar ¿Eh? ¿Por qué sigues ahí? Lárgate, tengo trabajo que hacer Guardas Vale, carga de los héroes Otra carga de los héroes Qué bien, tío La tenemos ya en nivel ¿En qué nivel la tenemos? La carga de los héroes En nivel 8 Madre mía Vale, ahora sí La misión la otra Esta del paseo Tengo que escoltar a la papa Y esto está muy lejos Fuera del castillo Tenemos que bordear el castillo Vamos a salir Hostia, 40 minutos Me vais a matar Lo sé Vale, salimos Ah, va a darle a esto Tenemos un nivel bastante alto en eso A ver 120, 121 El escudo de púa Aquí deja el tanque Aquí está la pava Vale, ya la llevamos con nosotros Ahora Protegerla Venga, vamos, tía 400 y pico Cada golpe Vamos a matar a esta gente Vamos por aquí Sígame Vamos a ver cuánto cobran estos usureros Por una cerveza decente Vale Toma Aquí tienes a tu xoxo Aquí estás querida Estaba tan ocupado Que me fue imposible salir El trabajo, ¿sabes? Pensé que sería mejor que tú Serana ¿A dónde vas yo? O sea, la serana Está dejado Gremas terroríficas De 37 Nada 174 Nada, este episodio Mando doble Cada golpe Resta energía Velocidad 20 Bueno Bueno, señor Pero lo vamos a dejar aquí Yo creo que misiones secundarias He fallado una Sakura No tengo más Aquí me queda un poco de De las Ya sabéis El dragón y tal rollo Que allá iremos Pero bueno Ya llevo dos misiones Falladas Fallidas Esta del acertijo del desierto Y esta de planes para la inquisición O de la inquisición Como veis Aquí se fallan misiones No es Venga, la reintento Para eso tienes que hacer El truquito De guardarte el archivito del juego Y Y continuar Bueno, ahora tenemos que ir Aquí Pero el caso es que yo Pensaba Juraría Que por aquí había un portal Aquí nos queda algo por ver Vamos a un momento para allá Yo juraría que había un portal Tío Ya digo Hace mucho que no juego ¿Vale? Pero No recuerdo bien Las zonas en las que sí En las que no Pero No sé Me quiere sonar Tío De que De que sí Hostia Mira Hostia, mira la campana otra vez A ver La ha tocado Ya no vale Ha salido ahí la campanita Pero ya no Ya no cuela Aquí hay un pasadizo Para acá Voy a dar la vuelta Por aquí Pero no va a ninguna parte Parece Aquí hay una cueva No sé En esta cueva Vamos a encontrar Quizá un poquito Ya estoy enganchado Yo ya lo siento Una caja No sé Si en este subterráneo Habrá algo valioso Vamos a hacer esto Vamos a darle otra Hostia Se laguea Mucha gente aquí Anillo apreciado De la hechicera Hola chicos Vengan todos Uh, que de gente Que bien Un poco de acción Vamos a vigilar Ante todas las zonas Que no tenga puerta O sea Todo lo que es el cuadro Para acá Para este lado Que llegue hasta aquí Bueno Esta puerta está abierta Así que vamos Uh, que bien Que de gente Aquí abajo Mira mi vida Por lo menos Me están dando Poción esta mía Vamos a empezar Vamos a entrar aquí Vamos a entrar aquí Vamos a entrar aquí vamos a ver el escudo de púas que quita eso para reventar el cinturón mira como el que llevo 36 y este 45 o sea es mejor destreza todas las vidas en más uno se cambia pero vamos a ponernos y bueno vamos a poner el sable está aquí y está aquí y ya por lo menos me sirve para poder cargar más y me perdonáis este episodio lo veis vosotros en tres partes barril oro vale para acá no hay nada ahora vamos a abrir esta puerta vale todos muertos a ver qué es este coño cofre de madera vamos allá 500 estaba muy bien custodiado algo tenía que tener por aquí nada ahí hay alas terribles que no lo he cogido porque no me cabe pero bueno todas formas las alas no son para mí así que tampoco me quiero marear mucho las alas estas de la celafín si veo que es algo que puede ser para mí sí pero aquí se han regenerado gente vamos aquí hola chicos qué tal uy portales qué cosas no estoy petado de cosas esto no aguanta ya algo por este uy mira lo ha matado y se ha abierto un portal a dónde me llegará el portal ni idea será que el portal que vimos recordáis y la caja recordáis un portal que vimos en medio de del campo será allí porque bosque se ve verdad bueno si vamos podemos volver digo yo pero quiero ver ante lo que hay por ahí a ver barril cofre no puedo maza esplendorosa espérate que maza me conviene voy a soltar esta mierda de ballesta que no la voy a usar y vamos a coger la maza masa hostia no una mierda fuera vale vamos ante a hombrera aquí hay otro cofre lanza no uso vamos a ir a la parte que me queda vale y ahora entro en ese portal a ver dónde salimos escudo de escaden blanco nada mota esta gente me voy a poner el armador coño si no no hago daño de veneno ni nada vale nada por aquí vamos a entrar aquí vamos a ser antes esto para que ya va a cargar ahí estamos y vamos al lío venga venid todos he usado una poción vale y ya ahora espero subir de nivel a ver va cargado ya el cabrón pero ahora si coges vale hostia hay un pasillo para allá no sabía yo que la cueva esta va a ser tan larga si no no estos eran los aposentos que me decía la ciudadana esa que encontré se acordáis que es los aposentos hay unos tesoros sale de los campesinos vamos a entrar aquí a ver vamos a poner el maguito a sube ya de nivel tío ahí estamos ya está ah para allá no puede pasar tío pensé que eran unos pasillos aquí no coge nada brazales, hombreras no si sale en blanco no eh si sale en blanco son objetos normales tendría que salir en amarillo en verde para que se vieran vale vale vamos al portal a ver que nos encontramos bueno hostia hostia puta cuidado tío que esta gente me están quitando un montón oh hay un dragón aquí cinturón de FEAC espérate espérate esto se va a ir fuera y cojo el cinturón de FEAC o sea cinturón de FEAC me lo cambio por el cinturón este 41 este 29 pero mira ya llevo de FEAC me quedan dos cosas y hay un dragón tío no sé si voy a poder con ese dragón no pude con el otro vamos a ver vamos a subir ante las cositas de el muñeco experto Nasha vamos a subir experto Nasha para que ataque con la hacha esa y habilidades vamos a ponerle fuerza vamos por ahí cuidado se quema o sea quita vida que te caga se va matando pero cuesta cuesta tío a ver para que veas una cosa mira mira lo que me quita con el fuego ¿habéis visto? pero si yo creo que con este dragón voy a poder no te entretendré demasiado puto perro este cuidado cuando escupas fuego ahora bueno si puedo con este ¿por qué no voy a poder con el otro? tío voy a tomar otra poción ¿me queráis a la mitad de la vida? a mí sí que me queda poco como que lo he envenenado un poquillo no sé si habéis visto que ha salido lo verde uy la vida pues como me baja la vida está conmigo ahora antes de atacar al otro también escupe escupe fuego que voy a hacer el ataque este un poquillo mira como viene el cabrón no no me ataque cabrón que quiero ser este eso y ahora te ataco ahora te ataco ahora aquí tomo a fida ¿sabes? no te ataco no te ataco ni nada ¿no cabrón? escupe escupe mientras yo te doy poción de concentración la de esta para subir hasta más experiencia oh tío venga coño dale 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 caña tío venga venga uff es que no sé voy a hacer ataque este tío otra vez bueno ataque la mejora esta vámonos otra vez ahora tira fuego ya te doy cabrón venga ya estás muerto hijoputa toma ya toma ya cabrón ya voy cargado como una mula coge todo lo que pueda ¿qué tenemos ahí? brazar de los osados a ver qué he cogido masa no se lo tenía vamos a ordenar porque a lo mejor he cogido cosas de aquí de amuletos y eso y ni idea ¿sabes? va a haber el comandante el amarillo pero no me ha dado ni un set del cabrón ni nada habrá ahí en el suelo un objeto mágico brazales de los osados gladiador 103 74 bueno queda bonito ¿no? pero ya está a ver ¿y qué más hay aquí? ¿y dónde estamos? en el mapa tío estamos aquí tío como en una isleta que hay ahí en medio pero como que para acá ya no hay más nada si hubiera algún enemigo saltaría de una isla a otra pero no hay enemigo esto era para un dragón tío y yo pues si he matado a este dragón ¿podré matar al otro? ahí hay algo una armadura que no me cabe vale podemos salir otra vez aquí y otra vez enemigo vámonos para afuera ya paso de pelea con todo ya me voy bueno pues nada hemos cogido el guiste de zorillo y eso y ya está salimos fuera y a tomar por culo y lo dejamos aquí ¿vale chicos? que nada guardo la partida perdonad este episodio una hora tío madre mía me he enganchao me he enganchao perdonadme que venga chicos que nos vemos en el siguiente mil perdones de verdad venga cuídense chaito chaito